Más de 12.000 computadoras modernas y otros equipos electrónicos anunciados por la Junta para fortalecer el proceso de transmisión de los votos durante los comicios del 2024 fueron justificados por el titular del órgano electoral, Román Jaques. Va a meritar desde luego un presupuesto complementario que será solicitado en tiempo hábil a los fines de adquirir estos equipos tecnológicos. Jaques adelantó que la compra de los nuevos dispositivos electrónicos fue consensuada con los delegados de los partidos. La Junta Central Electoral celebró ayer una audiencia pública donde con el consenso de los partidos políticos después de varias reuniones técnicas en las direcciones de informática de elecciones y de partidos políticos se estableció que los escáneres que existen no alcanzan para tener en cada colegio electoral la proyección de unos 22.000 equipos de EDET, así le llamamos. Pero en el Congreso reconocen la necesidad de que el éxito de las elecciones venideras se ha blindado. Pero todo aquello que vaya a transparentar el cuidado del voto. Aquí hemos tenido una deficiencia histórica y es que los ciudadanos votan y al final no se sabe exactamente si ese interés del ciudadano va al candidato que él quiso votar. ¡Gracias!